¿Qué es el mar veracruz? El más grande centro de valor agregado a la pesca con enlatados y procesados, apuntó. En este rubro Héctor Llunes determinó a la vez modernizar la flota pesquera y promover la instalación de un punto de procesamiento de productos marinos, desde donde se puedan distribuir a todo el país y al exterior. El candidato priista indicó que en su último recorrido de esta semana por Naranjos, Amatlán, Tamalín, Tutspan, Chicontepec, Chontla, Tantoyuca y Tepecintla, explicó a sus paisanos cómo dará a Veracruz un nuevo vigor y lo pondrá a la vanguardia del desarrollo. Empezará por el campo, que urge convertir en agroindustria, y hoy les adelanta lo que hará para impulsar la producción pesquera. En ese sentido, propuso regularizar las concesiones de las cooperativas para que tengan certidumbre jurídica, crear un programa de comercialización de los recursos pesqueros, en donde participen directamente los trabajadores, ventanillas especializadas de asesoría y apoyo a los pescadores, así como la apertura de nuevas granjas y parques acuícolas. Asimismo, el abanderado priista al gobierno veracruzano determinó que en su administración estatal activará un programa de empleos temporales para hacer frente a las temporadas de veda dentro del sector y el establecimiento de cadenas de proveedores con restauranteros y hoteleros del Estado. Héctor Llunes Landa reiteró con esas acciones, se impulsará también al turismo náutico, de recorrido y a la pesca deportiva, junto con campañas para evitar la descarga de aguas negras en mar y ríos. Se brindarán apoyos para que flotas pesqueras adquieran equipo nuevo y se contará con un registro único estatal de productores del mar. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez. Veracruz News, Ángeles Juárez. Vayamos todos con esto, hagamos que Veracruz sea un estado prodigioso. Veracruz, ya no, yo te invito a cambio con fuerza, vayamos todos con esto. Hay que luchar, mis hermanos, por el bienestar familiar. Veracruz, ya no, yo te invito a cambio con fuerza, vayamos todos con esto. Luchando.